Este es un primer torneo en el que estamos integrando a todos esos clubes que venimos a practicar este deporte. Está el Club Caravana, el Club de Guerreras Mayas, el Club Lolbé y Panteras, Panteras de parte del Issste. Vamos a realizar uno o dos partidos. Le denominamos torneo apertura porque queremos que haya una apertura para difundir este deporte. Ese es nuestro proyecto. El objetivo de este torneo es foguearnos para prepararnos mejor ya que vamos a representar a nuestro estado en un torneo a nivel nacional que se llevará a efecto en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y de Bacalaros.